Feliz cumpleaños tuyo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños tuyo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños tuyo Noche tan preciosa, esta noche de tu día, todos llenos de alegría, llenas de felicidad Existimos amigos, te acompañan, saludan y desean, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, canta pues, lleno de alegría En esta fecha natal